Esto es Charlas de Fútbol y hoy en Martins de VHS vamos a hablar de grandes humillaciones, grandes humillados. Grandes humillados son los grandes equipos del fútbol actual, vamos a decir actual porque meto goleadas al City o al PSG, que en su día no eran tan grandes, humillados, que les metieron una buena paliza. Vamos a comenzar por la mayor goleada en la historia de la Liga Española, Atletic 12, Barcelona 1. Lo más curioso es que la segunda máxima goleada también le encaja al Barça, 11-1 ante el Sevilla. El Barcelona ha encajado las dos mayores goleadas de la Liga, que no es lo normal. 23 goles en dos partidos. 23 goles en dos partidos y ahora también evidentemente hubo un 11-1 del Madrid-Barça en Copa. El Barcelona ha encajado tres grandes goleadas, todas fueron del 30 al de 43, entonces había más goles. Un partido muy polémico porque se decía que al portero del Barcelona la afición del Madrid le lanzaba botellas y cosas y le impedían estar bajo la portería. Muy raro porque el Barcelona ganó la Liga 3-0 y perdió 11-1 en la vuelta. Pero bueno, vamos precisamente, hemos hablado de Madrid-Barcelona, vamos a hablar de una humillación reciente, el 2-6, ¿cómo lo viviste, Guillem? No sé por qué me estás mirando ahora mismo. Pues la verdad es que es una de las mayores humillaciones que he vivido, al menos como aficionado. Y también ya desde el punto de vista periodista es una de las grandes goleadas que se ha visto en la historia del fútbol, sobre todo en España. Sí, sobre todo por la grandeza de ambos clubes en ese momento. Luego también en Copa, el Real Madrid recientemente ha recibido dos goleadas humillantes, ante el Zaragoza y el Valencia. 6-0 el Valencia, 6-1 el Zaragoza. Eso sí, la del Zaragoza estuvieron a punto de la vuelta. 4-0 creo que la... 4-0 una vuelta. 4-0. Eso sí, la mayor goleada que han encajado en Madrid fue en la temporada 29-30, 8-1 del Español. El Español la marcó la mayor goleada. Ahora nos vamos al Atlético de Madrid, también recientemente. 0-6 ante el Barcelona. La imagen de Torres. La foto de Torres. Debut de Pichu Cuella, ¿puede ser? Pichu Cuella, no sé si fue debut, pero había jugado poco a poco y se llevó un 0-6, marcó Zambrota también. Sí. Y muy brillante porque el Atlético de Madrid, su mayor derrota en casa, en el calendario de Torres 3-2, hubiese un 0-4. Ante el Madrid, con un doble de Ronaldo y de Raúl. La decadencia del Barça de Reijard, le meten un 0-6. 0-6 al Atlético de Madrid, que significó el adiós de... ¡Está tocándome! ...Torres. Luego también el Atlético de Madrid, su mayor goleada de la Liga, la encaja ante el Celta, 8-1, le marcó el Celta. Vamos. ¿Qué año? Ahí me habéis pillado. Ahí me habéis pillado, lo pondré aquí. Muy mal, muy mal. En un brotulo. Muy bien. Ahora vamos al Sevilla, recibió un 8-0 en Copa de Europa en cuarto, o sea, en el Róndariz. ¿Por qué te mandan WhatsApp? No, no. No es el mío. Es el ordenador. Ah, es mi ordenador. No, es con móvil. Es mi móvil. Perfecto, chicos, soy idiota. ¿Repetimos? Bueno, pues el Sevilla 1-8-0 en Copa de Europa. ¿Algo que comentar? Sí, me acuerdo. Sí. ¿Lo viviste? Lo viviste en los años 50 y... ¿No, 58? ¿Puede ser? ¿Temporada 57-58? Sí, 57-58. Mira, te lo confirmo. 57-58. Buena memoria. Evidentemente lo vivió. Muy jovencito. Muchas gracias, tío. Ahora vamos al Manchester City. Esto es recientemente, hace una década. Justo la temporada previa que llegue el Moni, Moni, Moni para el City. 8-1 ante el puro. Alucinante. ¿Quiénes fueron los goleadores? No me acuerdo. Sí que marcó Rochenbach. Fabio Rochenbach. Luego Downing creo que también marcó. Downing. Me suena que haya alguno que cometió varios goles. Sí, pero creo que no me lo pongas tan difícil. Son grandes goleadas, como tienen a todos los goleadores. Grandes goleadas. El entrenador del City ahora es Ben Goran Eriksson. Eso sí. Gran mitazo. Seguimos en Inglaterra. Esta nos gustará. United 8, Arsenal 2. Me acuerdo además de las primeras jornadas de Arsenal 2. ¿Quién era el entrenador del Arsenal? No más comentarios. Arsene Wenger. 8-2. Todavía estaba aquí Alex Ferguson, que unas jornadas después se lleva el famoso 1-6. 2-6. Marca en la jornada 3-1-8-2 al Arsenal, pero todavía en la primera vuelta encaja un 1-6 ante el City. Eso era el comienzo del fin del United de Ferguson. Y además, mira, ahí están jugadores como Anderson. Y el bueno Guzmí de Balotelli mítico. Ahora vamos al Liverpool. La mayor goleada que encaja, que encaja en su segunda división, temporada 54. En Anfield se lleva un 1-9 del Birmingham. ¿Qué dices? El Birmingham asciende y el Liverpool queda el décimo primero o segunda. O sea, en el año 54 este equipo es el Birmingham. No hay imágenes del partido, que bien te he dicho. Qué curioso, oye. ¿Y qué goleada? ¿Cuáles son los goleadores? Siguiente goleada. Vamos a Italia. El cabrón sí que se ha preparado los goleadores ahora. No, porque aquí tampoco hay manjas del partido, así que pues todo la está. Sibony marca 6 goles al Inter. Al Inter. 9-1. Un Inter que mira hace años, 60-61. Y mira el goleador, Manzola. Sandro Manzola de penalti. Era el Inter de Eleni Herrera, que acababa de llegar. Se lleva un 1-1 de la Juventus. Impresionante. Una de las mayores goleadas del estero de fútbol italiano. Y ahora vamos a dársela a la Juve. La Juve, primer alineador que ha jugado en Copa de Europa. Gana 3-1 en la ida, pero en la vuelta ante el Viener, un equipo que ahora es de tercera austéaca, le meten un 7-0. Es un mito de esta... Viene el Sport Club. Sí, hay cosas muy raras de ese partido, porque era un equipo mucho más débil que la Juve y nadie en Italia entendía exactamente qué había pasado allí. Esta te va a durar un poco, Guille. 7-1 del United a la Roma. Es un baño tremendo. Era tremendo. Tierra cuartos de final de campo. Cuartos de final de la Champions. ¿2007-2008? ¿2006-2007? Es que la Roma se enfrenta al United en el Champions League en los años consecutivos. Y se lleva una buena paliza. Con Alan Echivit ahí. Sí. Esta es muy reciente, pero no por ello no puede estar. El 6-1 del Barcelona PSG. La mayor golea que ha encajado en competición europea al PSG fue la temporada pasada. Y que marcan tres goles en apenas seis. En el 87, 3-1. Necesita marcar tres y no su marcado. Otro equipo flantes que recibió una verdadera paliza y esto fue en la 96-97 fue el Marsella ante el guion. Un guion en el que están Coupet o Ludovic. Julli. ¿Qué? Julli. Julli. Ludovic. Ludovic. Julli. Julli. Le marca un 8-0. No hay marcas del partido. Por eso también tenéis la gráfica de lo que fue el encuentro, chicos. Bueno, ya está. Deja de mirar. Ya estaba viendo los jugadores. Nos vamos a Alemania. El Dortmund se lleva un 12-0 del club pack. Y mirad los primeros goleadores. Henkes. Henkes es el... Es el marca 4 y total. Ni el 5. No, 5-5. Marca 5. Hay que recordar. Henkes, el entrenador del Bayern Múnich, es uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol alemán. Y que no era titular en la selección alemana porque el proporcional tenía otro jugador que era Torpedo Müller. Torpedo Müller que también está en el 11-1 del Bayern Dortmund en el 71. Recordemos, Dortmund en el 70 no era grande. No. Por eso se lleva estas grandes goleadas. Y ahora vamos a hablar de la mayor goleada encajada por el Bayern en casa. Encajó un 0-7 ante el Schalke, un clásico del fútbol alemán. ¿Y qué año? Y ojo, es que el año os va a sorprender. Año, temporada 76-77. El Bayern venía de ganar tres copas de Europa. ¿En serio? Este partido lo juega Beckenbauer, lo juega Torpedo Müller, lo juega Mayer en portería. El gran Bayern, ya en decadencia, se lleva un 0-7 en casa ante el Schalke 04. Vale, ¿los goleadores cuáles son? Un partido que no sé si has metido es la gran humillación al Ajax de Cruyff. Pues mira, justo no lo he metido. Ahora nos vamos precisamente a Países Bajos. No metí la del Ajax, pero sí he metido el 10-0 de hace bien poquito, 2010. Tocó jugando que llegué en ese día. 10-0 ante un rival histórico, el PSU. Y vamos a Argentina. Argentina, que luego nos pegan palos por no hablar de la Argentina. Racing encaja un 0-10 en casa, pero este partido tiene una explicación. En última jornada, los jugadores en huelga jugaron los chavales de Racing con prácticamente nadie en la grada. De hecho aquí, ojo en el recorte que he encontrado. La huelga y el récord. Cinco entradas vendidas. A lo mejor fueron cinco personas al campo solo, eh. Se colarían más. Es un partido de la liga en torneo metropolitano, año 75, 0-10, gana central. Eso sí, he encontrado otro partido entre Racing y Central, que no sé si me fallan los sonidos de Racing, que en el 60 acaba Racing 11, Central 3. Estas son las grandes goleadas que he encontrado. No, no pasa nada, noticia random. No hay noticia random. Ah, amigo, bueno, pues enhorabuena por tu trabajo, no nos dices los voladores, a veces se te os rila los años. No pasa nada, Andrés. ¿Habéis vosotros un mejor trabajo? No lo creo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.